Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de ocho meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo, su miedo se reducía. En ese momento, se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo simular al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Marie Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita.